¿Me quieres? Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Feliz de sereno Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo Yo cuento contigo Te quiero porque eres bueno conmigo, pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo. Y tú me quieres, sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Te amé, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero de él, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Yo me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Pa' matar los rumores de aquella esquina, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de claveres, y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesarme, hoy quiero confesarme, que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto. Que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche pinta un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche pinta un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¿Quién es que querida no ser tu amor? ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Estoy acobardado y lo ha notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una vez Y en el exceso Música Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará como yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdóname, 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 si hay algo que quiero Eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel, perdóname, 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 perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. 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 De una vez, cariño, es mejor, por el bien, por el bien de los dos. Yo sé que eres feliz, a su lado, no lo niegues, lo noté, a través, a través de tus ojos. Perdóname. Yo sé reconocer cuando se pierde hacia un amor, y esta vez he perdido un buen cariño, y yo quiero tanto, pero aunque te extraño, ay, ay, cariño, yo solo deseo tu felicidad. Es mejor terminar que engañarnos, cariño. Sabes bien, sabes bien, que yo a ti no te he mentido, esto es lo que hoy de corazón te deseo. Que con él seas feliz, muy feliz, como lo fui contigo. Yo sé reconocer cuando se pierde, hacía un amor. Y esta vez he perdido un gran cariño, que yo quiero tanto, pero aunque te extraño. Ay, ay, cariño, yo solo deseo tu felicidad. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. El ritmo de la vida me parece mal ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no piso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amor? Todo el valor de amar Con ilusiones Con ilusiones marcó su destino Pero no piso escapar Pero no piso escapar Pero no piso escapar Nunca se supo por quién lloraba Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar? De amar ¿Quién se ha llevado con su partida ¡Gracias por ver el video! Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extrañó También te extrañó No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extrañó Pero te extrañó Como te extrañó No cabe duda que la costumbre No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Tú eres de eso, es que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees, valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, valiente Y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte, ya has ido bastante, soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no No me hagas reír, termina la farsa, eres un mal actor O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees, valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Que te da la gente Porque a tus amigos les gustas Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Pensándolo mejor ¿Por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Pero tú no supiste así El me mintió Nunca me amó, él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecían De Dios, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Me chiste en él Él me mintió 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 Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Yo quiero ser algo más que eso Quiero ser algo más que eso Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije ni que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré, no te acerré, ya no te acerré Ya no te acerré, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, ya no, ya no Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas Luego te fuiste y que regresabas Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con ella y contigo Ay, ala quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te hagas Ya no te hagas Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas Más daño Ya no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora soy lo mismo de esquina de esquina ¡Suscríbete al canal! 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 El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Mirando como tú, quien como tú, que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Mirando como tú, quien como tú, que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Mirando como tú, que solo entre tus brazos se duerme Mirando como tú, quien como tú, quien como tú, que tarde, tarde esperas que llegue Mirando como tú, que con ternura cura sus fiebres Mirando como tú, como tú Bien como tú, quien como tú, que día a día puedes tenerle Mirando como tú, que día a día puedes tenerle No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te envejo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador No vale la pena Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida Y que darías la vida Si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado Las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo Con un amor parecido a mi amor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Dímelo delante de ella Casi no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti Yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas Que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo De aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás Todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento De darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras Y si es que aún te queda valor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Lo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbre Ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor Por tu amor Ya no sé Quién soy Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año Para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor Por tu amor Ya no sé Quién soy Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Me dejaras Por tu amor 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 Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada gol Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me despeja Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya lo quieran Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Penas ¿Por qué te entregas? Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me despeja Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya lo quieras Por qué te entregas Encontré en mi Música Decir que quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante ¡Gracias! 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 Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo que he pasado yo sin ti ¡Oh, bella! ¡Oh, querida! ¡Hazlo por quien más quieres tú! Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa ¡Oh, querida! ¡Ven a mí que estoy sufriendo! ¡Oh, ven a mí que estoy muriendo! ¡Oh, ven a mí que estoy muriendo! ¡En esta soledad! ¡En esta soledad! ¡Que no me sienta nada bien! ¡Ven! ¡Querida! ¡Por lo que quieras tú más ver! ¡Más compasión de mí tú ten! ¡Mira mi soledad! ¡Mira mi soledad! ¡Que no me sienta nada bien! ¡Mira mi soledad! ¡Mira mi soledad! ¡Mira mi soledad! Dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Querida, querida, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Aja, aja, tú, ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni me quiero olvidar Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú, dime cuándo tú Ya ves, siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar? Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Vemosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Por lo que bueno es Nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Vemosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Cayendo siempre en el mismo error A todo le sirve más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañas Si mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor De igual a mi Si tú haces El hombre y aquel que siempre quise ver Ande a tu lado No me vuelve a ver Como tu mujer Que al engañarme te engañas Por tu mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Tengo miedo Tengo miedo Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que me he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a ti Si tú haces El hombre y aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.